En la Municipalidad de Jalapa le celebran el Día a las Mujeres, pero son incapaces de tenerle cancelados los salarios. Así lo dio a conocer Rigoberto Gómez, directivo del Sindicato Solidario de la Municipalidad de Jalapa. A continuación, la información. Bueno, antes de todo, darle el agradecimiento especial al espacio que me da en la Tijalapa. Y en esta mañana, pues, desearle lo mejor a esas mujeres que laboran en los diferentes lugares dentro de las instituciones, esas mujeres que manejan tuk-tuk, que manejan trailers, que manejan vehículos, que se desempeñan grandes personalidades que ahora se ven dentro del género femenino y que hoy, pues, se lleva a nivel mundial este día tan importante para nuestra sociedad. Y, pues, desearle lo mejor, que sigan resaltando en la sociedad como lo han hecho. Ahí tenemos el ejemplo, por ejemplo, de la señora Bermaldana, que es coordinadora general del Ministerio Público. Acá también tenemos una persona, Cecilia Libre, que es coordinadora acá en la Jalapa de los Derechos Humanos. Y, en fin, una serie de mujeres que llegaron a sobresalir en ese sentido. Pero también, al mismo tiempo, felicitar a las instituciones que realmente apoyan logísticamente, apoyan económicamente a estas mujeres para que también tengan ellos que llevar a sus hogares, despensas familiares, el poder pagar sus servicios públicos. No así, no vemos con buenos ojos lo que hace, por ejemplo, la Municipalidad de Jalapa con todas sus empleados. Hoy, por ejemplo, vienen y celebran el Día Internacional de la Mujer frente al edificio municipal, cuando para nosotros nos causa, también no molestia, sino que nos causa extrañez cuando ellos, como corporación municipal y el señor alcalde, no tienen al día a esas mujeres que, si trabajan obviamente, pues tienen que tener su salario y no lo han mantenido. Y nosotros tenemos un conocimiento y estamos en esa clase de procesos, incluso en mesas de diálogos, donde estamos platicando con la gente, específicamente el señor alcalde municipal y su corporación, para que se haga efectivo ese salario. Y lo recalcamos el día de hoy porque es importante hacerlo. Hacemos el llamado nuevamente a la corporación municipal, a la señora alcalde. Ellas nos siguen mintiendo, nos siguen mintiendo al pueblo en decirle que tienen al día a los empleados y a las entidades municipales, cuando no es así. Es un desorden en esa administración, nosotros no entendemos qué hacen el dinero, por qué le ponen tanto el dinero, por qué le dan ese salario que todos los meses debe tener el empleado. Usted cita muchas leyes, en lo que ese código de trabajo está, que se tiene que cancelar el sueldo cada fin de mes. Sin embargo, ellos siempre dicen y aducen de que no hay dinero, y nosotros sabemos que sí. Si hay dinero, sabemos que hay dinero, lo que pasa es que es una mala administración que están haciendo con esa plata. Y hoy nuevamente, hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer y ojalá de otro año. Ellos no estén haciendo ese show como lo que hicieron hoy de venir y colocar todos en frente de la comuna jalapaneca y darles a ellos un cartón. La gente no vive de cartón, la gente vive de su sueldo, no vive de engaños. Y amamos también a los trabajadores y trabajadoras. Especialmente hoy, en este día, volvemos a recalcar el Día Internacional de la Mujer, a las damas que están dentro de la municipalidad, que no se dejen engañar con regalitos, con cartoncitos, porque eso para nosotros como sindicalistas no es correcto. Agradecemos nuevamente al medio de comunicación de Notijadapo por la entrevista. Muchas gracias. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net